El barrio ahí Me da mucho, me da primero a agarrar el carnet de la mano y apoyar Me da mucho, me da mucho, me da mucho Me da mucho, me da mucho, me da mucho Me da mucho, me da mucho, me da mucho, me da mucho Me da mucho, me da mucho, me da mucho, me da mucho Me da mucho, 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 me da mucho ¡Gracias! No te quiero más, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón de la linchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga, lo que diga lo que va, porque sí, la gente, 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 la gente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Matías 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 de San Fernando Primero de media cancha Esta noche A ver, tercer participante ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Facundo Facundo de San Vicente Facundo de San Vicente A ver Estuvo muy bien Vamos con el cuarto participante ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llamas? La palabra divina La palabra divina Impresionante la debilidad Constable Schiff La palabra divina Aunque Venegüena no quiero nadar El dolor ¡Gracias! 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 ¡Esta fecha jugada hoy domingo! Requerramos a 6 instantes... J0... Independiente 0. Gracias por ver el video